Hemos llegado al punto deseado. Has alcanzado el purgatorio. Míralo. Míralo un poquino. Míralo defendido por altas rocas y una profunda brecha a su entrada. Mi vista se enajena viendo estas visiones de personas que no son de forma plena. No puedo ver sus facciones, pues las condiciones de su tormento las inclinan al suelo. Solo la inteligencia, la voluntad y la memoria operan sin parar por virtud adivinatoria. La carne viva, la potencia, irradia y circunscribe. Como el aire cuando llueve, como cuando llueve se reflejan otros rayos de luz. El aire que pasa se asemeja a la forma, reflejando el despojo que deja atrás. Se transforma en espíritu acompañado de fuego y movimiento. Míralo. Míralo. Gracias por ver el video.